En este video les voy a mostrar el mejor spot de dúo en toda la temporada, que queda en una isla abajo de termas tranquilas. El spot tiene 12 cofres, 3 cajas de municiones, 2 barriles de jugo afetada y 2 enfriadoras. Si no encontramos katanas, ahí podemos usar una tirolesa y a la izquierda vamos a encontrar 2 katanas azuradas. Así que espero que les haya gustado mucho el video y eso, chau!